Fuerza para, a caminar, ay Señor, te lo ruego. Fuerza para, a caminar, ay Vista para, a los ciegos y los mudos. Fuerza para, a caminar, ay Vista 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 para, a cam Y capata y costalero, al cielo o la levantan, porque el mejor de ellos es los luceros. Y esta noche va a brillar.